La muerte ha fallecido para acompañar a su familia y transmitirle nuestro pésame y para denunciar que esto no tendría por qué haber sucedido y no tiene por qué volver a suceder. Y másime cuando se trata de una actividad que se genera en el entorno de lo público, porque había una administración detrás que en este caso era el Ayuntamiento de Linares. Esto nos parece doblemente grave porque si se está justificando desde el punto de vista de alguna empresa que la crisis es motivo para irlo desmantelando todo y estamos luchando permanentemente porque eso no sea así, quien no puede entrar en esa dinámica es una administración pública y en ese sentido denunciamos e insisto que el Ayuntamiento de Linares no ha facilitado todavía ninguna información que tengamos constancia al Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de tal forma que no sabemos oficialmente qué opina el Ayuntamiento, qué opinan sus técnicos, ni siquiera a la Comisión Provincial de Riesgos Laborales se ha trasladado información sobre este siniestro. Esto nos parece muy grave, muy grave porque por la información que tenemos desde el sindicato, una caída a distinto nivel se produce por ausencia de medidas preventivas, es algo perfectamente evitable, no es achacable a la mala fortuna, a la mala suerte ni a ninguna otra casuística, es sencillamente que no había medidas de protección. Y una persona que llevaba toda su vida trabajando y más de cuatro años parado y que encima estaba trabajando en el ámbito de los planes de empleo, que también se hacen con dinero público en toda la ilusión del mundo, lo que encontró fue la muerte. Desde luego esto nos tiene desolados por la muerte de una persona, que siempre es una tragedia, pero sobre todo por la frialdad que ha demostrado el Ayuntamiento de Linares, que en ningún momento, como digo, no ha facilitado a la representación legal de los trabajadores información para que podamos evaluar con más detalle qué es lo que sucedió y poder poner las medidas correctoras, que es para lo que existen los mecanismos de intervención, para que no vuelva a suceder algo así. A la familia Natalio, a sus compañeros, el apoyo del sindicato, es un día que es triste, puesto que ha fallecido una vez más un trabajador realizando lo que hay que hacer para vivir, que es trabajar. Nuevamente creemos que ha habido un incumplimiento fragante de la ley de prevención de riesgos laborales, pero lo presuponemos, puesto que no tenemos constatación todavía oficial de las causas ni qué iniciativas se han tomado para esclarecer, como digo, las consecuencias, bueno, las consecuencias las sabemos, el proceso de este nuevo accidente laboral. Venimos reclamando en la Comisión Provincial que se nos dé las explicaciones oportunas y creemos que se deben depurar, lógicamente, las responsabilidades a las que hubiera lugar. Venimos reclamando, UGT y Comisiones Obreras, que la ley de prevención se viene incumpliendo de forma reiterada, aprovechando la crisis económica por la que estamos aprovechando, desde el ámbito principalmente privado, pero lo grave es que desde el ámbito público también tenemos casos graves de infracciones a esta ley, porque este trabajador ha muerto como se mataban los trabajadores hace 200, 500 años, una caída en altura que era muy fácil de evitar si hubiese tomado las medidas tan difíciles de ponerse un anés de sujeción. Por tanto, reclamamos hoy aquí, en Linares, delante del Ayuntamiento, esclarecimiento contante de cómo se ha producido este accidente y que se tomen las medidas oportunas para, primero, que no vuelva a producirse y también para que se tomen las responsabilidades a que hubiera lugar. Seguramente, para la Administración, como ha pasado ya el periodo tan largo de tiempo, pues ni tan siquiera en la estadística aparecerá como accidente laboral, ¿no? Muchas muertes quedan en ese limbo, donde al pasar 24, 48 horas, bueno, ya pasan a otro estadio de consideración estadística para la Administración, pero para nosotros la muerte de Natalia, lógicamente, hubieran pasado el tiempo, que hubiera pasado la gravedad de sus lesiones, eran tales que les ha provocado la muerte, ¿no? Y el inicio es un accidente laboral sin ningún género de duda, ¿no?